Música Rocío, eres virgen de Rocío, te vuelvo a la soberana Yo te llevo en mi sentido, a ti virgen capitana De Rocío, el señorío Música Rocío, tú venimos a cantarte Viencita de Rocío, porque tú eres baluarte Damos alto argentino, y de ti somos amantes Música Blanca Tú mi virgen de Rocío, eres la paloma blanca El blanco de tu vestido, lleva un volante de alpaca De lunare y oro fundido Rocío, eres virgen de Rocío, te vuelvo a la soberana Yo te llevo en mi sentido, a ti virgen capitana Yo te llevo en mi sentido, a ti virgen capitana Yo te llevo en mi sentido, a ti virgen capitana De Rocío, el señorío Música 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 Música